Jueves 18 Agenden también porque vamos a tener Otra jornada más esta semana Y ya está con doble eliminación Los sense nos pueden terminar Cayendo a pedazos, ahí viene rápidamente El traslado Y se fue top 12 Hoy fue la oportunidad por parte del equipo de la crueldad Terminaba llegando Otra vaca más y los sense También se van top 11 ¿Qué le pasa a la tabla alta, Lena? Ya, ya no quiero Saber absolutamente nada No sé qué es lo que pase con cruelty No sé qué es lo que pase con 6 Pero definitivamente no quiero apostarles ya Porque nomás juegan con mi corazón Así como ahora Radical Que termina por presionar a Nayar Por parte de Lotto Que bueno, ahorita Lotto Como que está logrando sacar ciertas eliminaciones Pero le sigue costando muchísimo Terminar por cerrarlas En ese caso nos dejaron completamente solito A Simplex no pudo hacer Absolutamente nada Y por ahí había visto Que justamente Simplex me parece Que es el que había entrado en lugar de Seth Que no pudo estar justamente para esta misma jornada Entonces, bueno, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto habrá cambiado Este mismo estilo de juego Para la escuadra De esta misma flora imperial? Así como ahora que tenemos un Infinity Y un GT Que parece que se van a encontrar de frente Así como T-Link Que logra poner para el suelo A Chris Hay mucho que puede hacer Al menos el resto de su equipo Porque están un tanto Más alineados, ¿no? A los costados Pero me preocupa aquí gente Que ya está comenzando a reposicionarse Sobre todo Para este mismo tema de soporte ¿No? Vemos justamente cuatro de los jugadores Y ahora Infinity No sé si se quede sin ideas De hacer absolutamente algo al respecto Pero te queda Menuda manera de recibirlo A dos jugadores Lunati y un Seche Completamente para el suelo Nos quedan Mervin y Tilín Que al menos desde los costados Va a intentar presionar Pero Gabo una vez más Consigue poner hacia abajo a Mervin Y nos queda Tilín ¿No? Completamente solito Al menos Tilín consigue a Chris Pero no sé Es un poco complicado tal vez Y no sé si lo van a dejar sobrevivir Uy, no Y se fue completamente eliminado Lena El infinito Acaba de rescatar Ya por ahí 12 puntos importantísimos Y el equipo centroamericano Lena Se fue completamente eliminado GT Es por tercer mapa Y no estamos viendo Ni la mitad del nivel Al que nos tienen acostumbrados Ni Cruelty Ni los Sens Ni GT En este momento Es el momento Y Doni Olena Es el momento Perfecto para que Fuego termine arrancándose Por ahí 200 puntos de diferencia En contra de un GT Y mucho más puntos En contra de los chicos De los Sens Por ahí un Cruelty Y Garza que está por el otro costado Puede comenzar a desaparecer En cualquier momento Crystal que ha venido Con otra Con otra perspectiva Y otro nivel Garza ya terminaba rápidamente El castigo Quiere recuperarse Ya terminaban Detonando 30 de vida Lo que le terminaba Quitando Daniel Ahí venía rápidamente A confirmar la baja Zoro del otro costado Garza que terminó Castigando Doble eliminación Por parte de él Zoro que quiere venir A castigar Y se me deja Turce Crystal termina Yéndose Y Garza Y la pandilla De la calavera Terminó dominando Camsa Y Lena Uy al menos Me gusta que School Cracker También incluso Estral Que lograban Conseguir este mismo Enfrentamiento Contra los chicos De Cruelty Que estén sumando Porque No sé O sea También de repente Se nos han caído A pedazos un poco Pero Se nota que le están Echando ganas Creo que es De las cosas Que importan Hasta el momento Pero sin duda alguna School Cracker Es un equipo Que no Esperamos Ver Que le esté yendo mal Sabes O sea Si tiene estos Destellos buenos Y sobre todo En jornadas Importantes Pero a ver Carrito Es que como Es lo que hablamos Con el tema Del multiplicador O sea Próximamente Tendremos un multiplicador Por cuatro Entonces Cada vez Se va a volver Más loco Este asunto El tema De las eliminaciones Y sobre todo De la estrategia A plantear Para todos estos equipos Tienen que ser Muy Pero muy Diferente Ahora Pues fuego Que también sigue Bastante cómodo Porque a ver GT ya no lo eliminaron Y ya van tres Mapas de esta jornada Definitivamente Ya no puede hacer mucho Contra la ventaja Que ya está sacando Porque incluso En la misma tabla De esta misma semana Pues ya hay una diferencia Enorme entre el primero Y segundo lugar Con respecto a los puntos Como 60 Hay diferencia Cuidado En la tabla general Dices No, no, no La de jornada La de hasta ahorita No, son 100 ¿Eh? GT lleva 20 puntos Y fuego lleva 120 Elena Cuidado No, no, no Es así Pero me refiero a Bueno O sea Entre gente y fuego Pero del primer y segundo O sea Igual ya hay mucha diferencia ¿No? Que ese es el punto Que ahorita Fuego ya Sí, efectivamente O sea Ahorita Es lo que te comentaba Faltan cuatro mapas Tomando en cuenta este Y aquí fuego Literalmente Depende de ellos Cuánta ventaja Quieran sacarle a GT Ya no depende de GT Si empatarle a fuego Yo creo Por ahí Eso es lo lindo Por ahí De lo que está proponiendo Fuego Que todo depende de ellos Aquí no están campeando No están jugando tácticamente Están yendo a buscar los puntos Y no No se están quedando quietos Ya llevan cuatro eliminaciones En seis minutos de partida Y en este momento Bueno, Andrés Que tiene que empezar a curarse Por ahí Estral en contra del equipo De Timbers Un Timbers Que sin mal no recuerdo Se lleva el mapa de Bermuda Y hoy Por ahí Puede terminar complicado Un Estral Que trae cuatro eliminaciones Y un Axel Siempre comandando la escuadra La primera fila de Ruth Por ahí Ya termina llegando rápidamente A lo que terminó siendo Esa zona de la carretera Andrés Que ya terminaba complicado Y me parece que bueno A correr los Lakers Por parte de Timbers No se van a terminar Arriesgando, Lena Uy, bueno Está un poquito peligroso, ¿no? Ya a estas alturas Pero me gusta que a ver Van siete minutos Y ya solo nos quedan Ocho equipos O sea, se nota que La mayoría de esos mismos Están hambrientos, ¿no? Y justamente de la sangre Que podría propiciar Tener un multiplicador Que podría hacer Una maldita diferencia En esta tabla general Como hasta ahora Seguramente GT No sé La verdad no sé Qué palabras de motivación Tienen que estar teniendo Los muchachos en este momento Porque tienen que hacer algo Al respecto Y sobre todo Porque es un equipo fuertísimo O sea El nivel lo tienen Han logrado Sacarle a varias escuadras, ¿no? Sobre todo Entonces, no sé Hay todavía muchísimo Que ver Así como Ahora tenemos a Payne Intentando castillar A Jason Por parte de Radical Que tres eliminaciones Tienen hasta el momento Un Radical Que también Pues no ha tenido El mejor de los desempeños A lo largo de las jornadas Pero logra ser Una molestia Para alguno de estos equipos Que así como 19 esports, ¿no? Incluso que Han logrado meter presión Equipos grandes Equipos de los que están Al menos en la tabla En la tabla alta Entonces, bueno Hay mucho en juego Hay mucho en juego, Garrito Yo estoy la verdad Muy pero muy nerviosa Entre más pasan las jornadas Ya saben que una ambulancia Me tienen que tener cerca Porque yo no sé En qué momento Mi corazón No va a aguantar Toda esta presión Sí, el presión Es la que ya también Está haciendo Los chicos de Timbers Mala suerte La de Timbers Por ahí puede terminar Que le echen la culpa Al analista Porque siempre terminan Encontrándose por acá Lo vimos en Bermuda Y lo vimos en Alpe Siempre Timbers 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 Queda entre dos equipos Queda en fuego cruzado Y hoy le tocó Rápidamente castigar A los chicos de Estral Puede terminar rápidamente Pain de ese costado El soporte Que quiere empezar A castigar de nueva cuenta Le van a partir La cabeza En cualquier momento A Pain Por ahí estaba Con cero eliminaciones Gabo El único Que tiene bajas En este momento Y quiere seguir sumando Estral Que ya terminaba Llegando por ahí Lena Y un equipo de Radical Que empezó a sondear Empezó a rondar Por ahí Los linderos De este mapa Purgatorio Se está complicando Estral Totalmente En ya más Lena Uy Bueno Es que Estral también Me está sorprendiendo Un poquitín No lo voy a negar Por supuesto Que es algo Que también quiero ver No sé si las puse En mi top 6 Pero Sin duda Alguna No sé Espero grandes cosas Así como De Milton López Que nos dice Con lejos De retadores F Movistar Como siempre Apoyando la transmisión Sin perderme ninguna sala Saludos a Lena Mérida Y Carrito Un beso de Milton Muchísimas gracias Por tus comentarios Y espero que Bueno También se animen Algunos equipos Sobre todo Con el apoyo De la gente Que tengamos Así como Radical Que está sufriendo Las consecuencias totales Por parte de Timbers Un pain Que está intratable Desde hace unos momentos Todavía nos quedan Tres jugadores Con vida Pero no por mucho tiempo Al menos Del lado Para Timbers Que les terminó Por salir No tan bien Ese tipo de rushada Ahora Con un Radical Que termina Por sumar Cinco eliminaciones Hasta el momento Al momento Y por ahí Termina llegando Rápidamente Lo que es la flor imperial Vamos a ver Donde va a terminar Absolutamente Toda la partida Loto Una sola baja Y ya terminaba Estras Ya terminaban Castigando al primero El segundo Vega del otro costado Quiere seguir sumando Ahí estaba Se terminaba cayendo La patrona Ahí viene rápidamente Por el otro costado Que es lo que va a terminar Ocurriendo Vega Que lo quieren Que venía a levantar Belce Ya es recuperada Simples del otro costado Dioxi Que puede terminar cayendo Le van a partir la cabeza Y Estral Se va a girar Completamente Eliminado Al carré Se terminó Y Endi Gabo Del otro sector Timber Ya comenzó a molestar A la flor imperial Lena Siete equipos Once minutos Ya de partida Uy Como que de repente Se nos calmó ¿No? Entre el minuto Que ocho Ahora el diez La cosa Estaba un poquito No sé Más calmada Y sobre todo Para ciertos equipos ¿No? Que estaban buscando Reposicionarse Al menos Del lado de Infinity Yo espero mucho De este equipo Porque los puse En este primer lugar Y como dije Yo espero que tengan Este despertar No sé Mágicamente Para esta misma jornada Y que propongan Cosas nuevas Cosas nuevas Para su misma Rotación Y sobre todo Para planificar De una mejor manera Sus rusheos ¿No? Que es básicamente Lo que está haciendo Que ganen Y sumen puntos Como en el caso De Fuego Ahora Gabo Pues bueno Es que tienen Toda la info ¿No? De donde se encuentra No tenía ni idea De que hay una De frente ¿No? Con la escopeta En mano Le iba a salir En la cara A cinco eliminaciones Hasta el momento Para Fuego Y sorry Con cuatro ¿Eh? Ojito Lo que termina Por jugar Este mismo jugador Así como Lotto Y Radical Volvemos al enfrentamiento De hace un momento Que termina por caer Por fin Lotto Que está logrando sumer Y así Nueve eliminaciones Que definitivamente Van a ayudar ¿No? Ahora A un Lotto Que necesitaba Perdón Respirar No Despertar Ya se me lengua La traba Gabito O sea Es que estoy tan emocionada Que ya Ya ni siquiera puedo hablar De lo que está pasando Mira lo que te comentaba Por ahí Lo van a buscar Ya rápidamente Van a terminar Llegando La rotación perfecta Se les metieron Al Cantón Ya llegaban Hasta la cocina Llegó Fuego Contra el Infinity Que vende rápidamente Con el castigo Ahí estaba Sorry Rápidamente La pared perfecta Esa granada Que terminó sumando Demasiado Gabo Sorry Terminaba cayendo La charboster A confirmar La baja Otro más al piso Chris que quiere venir Rápidamente a rotarlo Rompe todos los esquemas Y de nueva cuenta Comienza a castigar Chris ahí Lo tenemos Con esa charboster Le van a terminar Partiendo la cabeza A la pared que era incensa Ahí estaba Tejeda Confirmaban la baja Sakari Se terminaba yendo Rápidamente a ese soporte Tejeda que se terminaba Lastimando el mismo Ahí viene rápidamente El castigo La rotación perfecta Yona que se está Desangrando Lena Infinity en contra De un juego Intratable Seis eliminaciones Y en llamas Ya está llegando El otro también Los chicos de Skull Crackers Del otro acostado Chris que venía llegando Rápidamente Que es lo que va a terminar Ocurriendo Yona que está Rápidamente saltando Sabe que lo están Cascando por bajo Y ahí estaba Rápidamente La M10 Ya sabemos Cómo pega Yona con esta escopeta Y viene de nueva cuenta Casa de tres pisos Están armando las parejas Infinity en contra De los muchachos de juego Y va a terminar Yona completamente En el piso Kevin del otro acostado Ahí terminaba llegando El rushe rápidamente Con esa Max 7 Sabemos cómo pega Kevin Ocho eliminaciones En el mapa anterior Lena Y a correr los lakers Me parece Por parte de los chicos de juego 21 puntos ya En eliminaciones En este tercer mapa Me hicieron caso Los chicos de Infinity ¿Qué pasó ahí Con mis poderes mágicos Que traigo el día de hoy? Porque vaya a ver El juego venía muy Pero muy decidido Justamente a rushearles Ahí se nos queda Obviamente sin cobertura Pero bueno El último jugador Por parte de fuego Se nos van en esta Quinta posición Pero al menos Infinity logra sumar Y rescatar Siete eliminaciones Y sobre todo Haber castigado De una manera Tan eficiente A los chicos de fuego El equipo Básicamente más agresivo Que tenemos Al menos hasta el momento En retadores Pues vaya Fue una Muy buena manera De darse a respetar Digamos Aunque ahora Cris Tejeda Se nos quedan Completamente solos Y sobre todo Contra un loto Que viene presionando Esto se puede poner Bastante complicado Bel se nos va Para el suelo Pero todavía Ulises Nayar Se nos quedan Completamente con vida Y Cris Desde la parte alta Está intentando Apoyar Y sobre todo Bueno Intentar hacer algo Al respecto Pero también No lo ponen a pastar Se nos queda En el suelo Completamente A buscar ahí Las grietitas En el piso Piloto Parece ser Que bueno Está en un enfrentamiento Básicamente de uno Para uno Contra Tejeda Enfrentamiento Más de todo De tiempo Por ahí Nayar Que ya comienza A sentir rápidamente El castigo Del otro costado La gargaza Sí señores Mirad a la calavera Garza era el que terminaba Castando Y viene rápidamente De qué manera Izumi también Al piso García Que lo quiere venir a confirmar Otro más Que ya terminaba Desaparecido 19 Todo es culpa De la Jun Lena Y Tejeda en contra Del otro Cómo se están enfrentando Esto va a ser Para la calavera Ya terminaban Consiguiendo la baja Sí señores Efectivamente Tejeda Y el infinito Va a terminar Consiguiendo ese stop Dos 15 minutos De partida Carlos Viene Garza Rápidamente Tejeda a correr Los Lakers Va a terminar huyendo No va a terminar Entregando la baja Pero Carlos El guatemalteco Lo termina Consiguiendo Lena Que tenemos Para la calavera Buya Para los chicos De school Cracker Que ya Bien merecidos